Mi nombre es María Rafaela Ferreira, vivo acá en Moned y estoy en la inauguración del ANSES de la República de los Niños. Me viene cómoda porque vivo a 8 cuadras de acá. Vine a consultar sobre la argenta para sacar un préstamo para hacer unos arreglos en la entrada de mi casa. Es muy interesante el monto que me alcanzaría justo para lo que yo quiero y me tendieron muy bien y me explicaron lo que yo necesitaba.